Bueno, esperamos que el día de hoy los postulantes lleguen temprano. ¡Bombole, hombre! ¡Bombole a mi здá Near Gualdón! ¡Cosé una sugerencia, saquen ese letrero de las calles buscando entrenador, de los postres, de los troncos, de los árboles que ya llegó el entrenador y esto de aquí, joder y oles que! Perdón, discúlpeme usted, pero ¿quién es usted para decirnos eso? ¡Chavalía! Me habéis cacheteado con tu falta de sapiencia. ¡Sacrilequio! ¿Acaso no me reconocéis? ¿No reconoces a la personalidad que tenéis enfrente? ¡Soy el chamo del chonar! ¡Qué, olé! Ah, ya sé quién es usted, el entrenador que entrena ese equipito de segunda en tu tío. El chato acuña, pues, ¿no? Por favor, tome asiento, por favor, que vamos a evaluarlo, ¿ok? Gracias, que ha arrochado. Antes de decirme, por si acaso, si viene un morenito así medio enjollado, que dice que habla bonito, no le hagan caso, es un fuera casado. Se hace llamar Jeta Jeta Uribe. Pero con ese señor no pasa nada, no pasa nada. Es más, me dicen que se ha escapado del ciento de reposo de ancianos. Él quiere que yo le enseñe a los secretos del fútbol, nada más. Nada más, tú tranquiles. Hombre, estoy hablando de rajando ese tal Jeta Jeta. ¡Oh, Jeta Jeta! Vale, joder, mi hermano, ¿cómo estáis? Qué bonito, qué bueno verte. Es lo que yo me pregunto, blanquiñoso serruchero. Es que... Así que se necesitan entrenadores, no aprendices de entrenadores. Aquí se necesita gente ganadora. No. No entrenadores de equipo de barrio como tú. Qué mal, Nadia, qué mal. ¡Te me caíste, joder! Bueno. Ok, bien, Jeta Jeta y chamo del solar. Así es. Vamos a evaluarnos. Permiso. Qué linda maja fuerte. Tengo un comunicado para ustedes dos. La comitiva ha decidido que los dos serán entrenadores. ¿Los dos? ¿Los dos? Así es. Tenemos mucha carga de trabajo que una persona no será a base. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me parece muy bien. Bueno, Jeta Jeta, así lo ha decidido el destino, el azar. Ha decidido que juntarnos y que trabajemos juntos y aprendas de mí. Así es. No queda otra, chamo. Trabajemos juntos, señorita, cuando empezamos. La quiero hacer. Bueno, si están de acuerdo, ahora mismo pueden empezar con su trabajo de entrenadores. ¿Sí? Vamos. Muy amable. Muchas gracias. Permiso. Vamos. Nos juntaron otra vez, vale. Es que...